El arte urbano se ha instalado en la capital mexiquense. La identidad cultural, el folclore y la naturaleza son algunas de las temáticas plasmadas en distintos murales que elaboran artistas mexiquenses y hasta extranjeros. Soy de Rusia, estoy pintando una pared grandísima. Bajo los puentes de Paseo Toyocan, que atraviesan por las avenidas Benito Juárez de San Mateo Atenco, así como Tecnológico Pilares y Common Fort de Toluca, 28 muralistas mejoran la imagen urbana. Tenemos el deber de influenciar a la comunidad de manera positiva. Creo que estamos acostumbrados a estar en espacios donde se propaga la negatividad. Un espacio sucio, un espacio que la verdad no te genera basura, todo rayado, polvo. Y el tratar de este ejercicio, pues para las personas en general, pues bueno, nos sirve para cambiar nuestro estado mental de nuestra vida diaria. Obras coloridas que se pintan durante más de nueve horas diarias, para dar otra perspectiva a la capital mexiquense y a sus municipios vecinos. Nos apoya a nosotros a que nos expresemos y también a embellecer la ciudad. Este mural tiene aproximadamente unos 22 metros, también va a ser el hallado de ese lado, igual con las mismas dimensiones. Rafael de León esta vez pintará dos murales en Common Fort y Toyocan, obras que concienticen a la población sobre el cuidado de la fauna. Esta obra habla con la temática de animales en peligro de extinción. Tiene por título Todos Somos Mexicanos y es como una reflexión de la protección y el cuidado de los animales en general, pero en específicos a los que, pues bueno, son en nuestro país, ¿no? La conciencia de respetarnos, de cuidarnos, cuidar a nuestro medio ambiente, ¿no? Porque ellos también son mexicanos, entonces como que la forma de ver también de lo particular a lo general, a la madre tierra, nuestro lugar en la tierra y en el universo. En total serán 32 los murales que darán color a la ciudad y que esperan concluir a finales de enero de 2020. Con imágenes de Daniel Hernández, Aleli Rodríguez, Antena 125. Gracias por ver el video.